Y efectivamente hoy nos hemos levantado, nos hemos levantado muy felices porque estoy cumpliendo años, 54 años. Y en ese espíritu, bueno, estamos trabajando durante todo el día como siempre, ahora tenemos una asamblea con trabajadores voceros de PDVSA. Y hemos tenido una muy buena conversación con el expresidente Rodríguez Zapatero, quien de manera continua, junto a los otros acompañantes y facilitadores, el presidente Martín Torrijos, el expresidente Leonel Fernández, el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper y Monseñor Chely. Hoy, bueno, estamos en contacto permanente con la comisión de diálogo que participa a nombre del gobierno bolivariano en la mesa de diálogo. Hemos estado revisando con mucho optimismo todo el proceso que se ha vivido estas semanas desde que a finales del último domingo de octubre se instaló oficialmente ya la mesa de diálogo. Cuántos esfuerzos hicimos y al final han fructificado. Dificultades siempre va a haber. Estuvimos viendo los avances, los retos, las tareas pendientes y las dificultades también. Y efectivamente, las dificultades, bueno, yo he insistido mucho, por favor, que se transmita a través de Jorge Rodríguez, la canciller, Delsi Rodríguez, que ha participado en esta conversación. Y a través de nuestro acompañante internacional y facilitador de estas conversaciones, Rodríguez Zapatero, que se cumpla con la letra, el espíritu y los conceptos de los dos acuerdos que se firmaron. Se firmaron el sábado antes pasado, ¿verdad? Producto de largas conversaciones. Producto de largas conversaciones. En primer lugar, el acatamiento de la Asamblea Nacional de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y del funcionamiento constitucional del país. Lo cual regulariza y ayuda mucho al fortalecimiento de la paz y de la constitucionalidad como base de la paz en Venezuela. He insistido mucho en la necesidad de cumplir cada párrafo, el espíritu de cada párrafo de la declaración que se firmó. Una declaración de gran profundidad que tiene que ver con la convivencia, la coexistencia y el respeto. Que se le salga el paso a la tentación furtiva y, digamos, inútil de envenenar, de odio a la sociedad. De seguir envenenando el odio a una sociedad que quiere más bien un proceso de crecimiento de la tolerancia. Las grandes mayorías de este país quieren coexistencia, convivencia, tolerancia, respeto. Y no que venga a imponerse otra vez la bajeza de envenenar con odio, con deseo de venganza a nuestro país. En ese sentido, le he transmitido de manera amplia y detallada al presidente Rodríguez Zapatero, en presencia de los miembros de nuestra comisión de diálogo, las preocupaciones, las alertas y la necesidad de que se salga al paso. Pero siempre, siempre, en este proceso de diálogo, que es un proceso, como dice nuestro Monseñor Chele, es un proceso que ha arrancado bastante bien, se le salga al paso a actitudes, conductas, que rompen las reglas de juego básicos mínimas de la ética política, pero además rompen los acuerdos firmados por el gobierno revolucionario y la mesa de la unidad democrática. Con sus voceros oficiales, con sus voceros legítimos, Jesús Chubo Torrealba, su jefe político nacional, Carlos Ocariz, Timoteo Zambrano y el gobernador, el representante por los gobernadores de la MUT, designado oficialmente, Henry Falcón. Así que, que cumplamos. Cuando nosotros adoptamos documentos, debe saber todo el país y la comunidad internacional, querido acompañante y facilitador del diálogo, debe saber toda la comunidad nacional e internacional, cuando nosotros adoptamos documentos, compromisos, no lo hacemos de manera ligera, cumplimos la palabra convenida y firmada, cumplimos completamente, ¿verdad? Así que, creo que, en resumen, la reunión, lo más destacado, creo que en este momento pudiéramos decir, es que la mesa de diálogo sigue avanzando, se acerca a diciembre, creo que la mesa de diálogo se irá consolidando y recibiremos enero, febrero, marzo, con una mesa de diálogo fortalecida. Le he ratificado al presidente Rodríguez Zapatero todo el compromiso, por encima de las bajezas, las vilezas, la violación de los acuerdos, todo el compromiso de paz, de diálogo, de tolerancia, y de ganas de que el país avance hacia estados superiores de convivencia, de coexistencia, sobre todo ahora en diciembre, ¿no? Que siempre, en nuestra cultura cristiana, se impone ese espíritu tan maravilloso. Así que le agradezco al expresidente Rodríguez Zapatero, que está el día de mi cumpleaños aquí, en el Palacio Presidencial, y haber compartido estas dos horas de una conversación extensa, profunda y positiva. ¡Gracias!